Póngale like, ya mismo vamos como no sé cuántas personas, ya mismo tres mil y no es justo. Póngale like. Y hablando un poco de deconstruye, que se deconstruye y no quiere destruirse, sino recontra construirse, Ana Galarza ha emitido unas declaraciones bastante fuertes. Obviamente el asambleísta sabe que tiene que hacerse responsable de sus declaraciones, sabe que, bueno, tiene también un poco el tema de, ¿cómo se llama esto? Esto de, de, buh, cuando no te pueden tocar, inmunidad. Inmunidad parlamentaria, precisamente, narcosar, dice, se llama Diana Narcosar, no digas eso. Precisamente se da este tipo de beneficios para que los asambleístas puedan hacer denuncias de todo tipo. Se me cayó la pluma, se me cayó la pluma. Pueden hacer denuncias de todo tipo, porque a veces uno tiene miedito, ¿no? Entonces el asambleísta, al asambleísta se le da ese poder para que no tenga miedito. Entonces el asambleísta puede denunciar, obviamente tampoco se puede decir lo que le da la gana, tiene que hacerse cargo de aquello, pero tiene esa potestad para investigar y todo eso. ¿Qué dice Ana Galarza? Ana Galarza, con respecto al presidente de la República, precisamente, levanta su voz bastante fuerte, con denuncias graves, de tráfico de influencia. Porque para Ana Galarza, el presidente Daniel Novoa, habría estado interviniendo en el tema del movimiento Construye, para que los saque del camino, para destruirlos, para hacerlos a un lado. Yo no sé si el temor vaya a ser el tema de la vicepresidenta. El tema de la vicepresidenta, de la señora Verónica Abad, es un tema que no se lo ha tratado a profundidad. Está muy, muy escondido. Creo que la señora Abad también muy inteligentemente. ¿Por qué? Porque en el fondo, Abad sabe que falta poco para que llegue su momento. Y ese momento no lo puede aplazar Novoa. Estoy especulando. Primero, me olvidaba de saludar a toda la gente de México. Saludos, Zeus. Excelente. Villolín, tarde, Villolín. Voy 20 minutos atrás, velocidad 2X. Este es loco. Oiga, por ahí me saludaba alguien de México. Tenemos mucha comunidad mexicana, ¿no? Ojalá que podamos algún día ir a hacer show. Este, hay un tema escondido, y es el tema de la vicepresidenta. ¿Por qué les digo escondido? Porque el temor que tiene Novoa es saber qué grupo va a apañar a la señora Abad. A ver, pensemos un poquito, mis queridos amigos. Abad será presidenta. Recuerden que el hijo de Abad ya pagó la fianza. Esa noticia se me quedó por todo lo que vino con la semana pasada, las elecciones. Ojalá pagó una fianza para salir. Obviamente no es que está inocente, sino que se defiende en libertad. Lamentablemente hasta ahora le dan la libertad, aun cuando pagó la fianza. Es una cosa rara. Pero en este país, olvídate que políticamente te van a aniquilar aun cuando tú tengas la razón. Si caes mal, si no eres del poder, si no te alineas, vas a sufrir las consecuencias. Y para mí, ¿qué tiene que ver mucho eso? Esta es una especulación mía, es una hipótesis. Porque no hay razón de ser. Sí, tienen asambleístas, pero no son. O sea, voy a ser muy claro. Son el resultado de un evento traumático que la gente dijo, ok, le voy a dar el voto a la gente de Villavicencio. Villavicencio, con mucho respeto, representaba un voto, representaba un grupo, pero no era un grupo fuerte. Créanlo, amigos, que está demostrado, y por eso Novoa ganó y hoy pierde, que la gente está harta y cansada de las pugnas y de las peleas. No quiere pugnas, no quiere polarización, y si usted hace una encuesta rapidita, la gente le va a decir, me da asco ver cómo los políticos se pelean. Y me da asco ver estas peleas. Entonces, obviamente ese fue un factor que hizo que Villavicencio tenga una votación, pero no muy fuerte. Lamentablemente, este hecho desastroso, traumático y dramático, hizo que tenga fuerza. Hizo que tenga fuerza y Galen, en este caso construye, ciertos asambleístas. Ahora, 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 mi hipótesis, que yo pienso y creo que el señor Novoa tiene algún tipo de temor por qué grupo apoye a Avant. No lo va a hacer la Revolución Ciudadana, no lo va a hacer. Aunque Rafael Correa, y me sorprende que no hayan sacado esas declaraciones, a lo mejor los tienen guardaditos. Por ahí sacaron unas entrevistas mías que hice a Rafael Correa hace dos años, en el 2022. Imagínense ustedes, cuando Correa hablaba de Glass y decía, compañerito, estamos haciendo hasta vaca para ayudarlo a Glass. Oye, la gente hermosa, movida. Y lo hicieron ver como que fuera Polit, lo de Polit. Y eso fue manipulado. Yo le hice la entrevista. No va a ser el Partido Social Cristiano. Bueno, entonces, para mí, ¿qué va por ahí? Y si la pretensión es realmente cortarles, y si hay algún tipo de información que tengan, va a haber una predisposición brutal para cortar el camino a cualquier iniciativa que pueda darle viada a la señora Avant. Si salió publicidad, Jorge, gracias, véala, por favor. Porque acuérdense, mis queridos pilluelos, Avant será presidenta. Y aquí, en este espacio, Mauro Andino lo ha dicho, basta un mes para, como presidente, hacer muchas cosas. Y Novoa tiene peleado la relación con Abad. Y, perdónenme, Abad llega con la sangre en el ojo, con la sangre en el ojo, después de lo que le hicieron al hijo. Esa situación no lo deja dormir al señor Novoa. ¡Viva los mexicanos, trabajadores! ¡Viva AMLO! Graciela Crespo. Buen dato, ¿no? Estábamos aquí. El otro día me pasaron un video que AMLO se quedó con... Yo que me iba a las tortillas y luego... Y luego... La... Dicía... Póngame las palabras, por favor, de la señora... De la señora... Ana Galarza. La primera instancia en el Tribunal Contencioso Electoral, de este juez, muy cuestionado, a tal punto que de Ángel tiene solamente el nombre... Ángel. Porque este sujeto, incluso hasta Estados Unidos, le ha quitado la visa. A ver, el presidente Daniel Novoa le pidió a este señor que nos quite del registro electoral. A cambio de eso, en un tema de presunto tráfico de influencias, al yerno del juez le nombran director de ADN en Loja. Él ahora es el director de ADN en Loja y además compran, digamos, del voto del juez a cambio de nombrarle director de ADN en Loja y también de decir que va a ser el candidato asambleísta por ADN en Loja. Además, también que logró nombramientos de todas las hijas del juez en espacios del Estado. Vemos el caso metástasis. Metástasis, claro, sí. Yo puedo enviarte toda esa información. Ya fue nombrado director de ADN. Eso es grave. Vemos toda la información contrastada. Vemos cómo también los familiares del juez ya están trabajando en el Estado. Y eso es lo que ya hemos visto, metástasis purga. No sé cómo bautizarle a este caso novita, no sé. Yo, perdón que me arranche crédito, pero creo que aquí fue la primera vez que dijimos novita. Yo estoy convencido que en una de las transmisiones dije este, novitita, novitita, novitita. Y salió novita y novita. Lo mismo fue el, ¡Patricio! ¡Patricio! Por ahí vi a alguien, algún brother, brodercito mexicano que se resintió por lo de AMLO, que le dije así. Dice, está imitando a mi presidente, me voy. Bueno, chao, chao, porque la verdad que yo nunca hago las cosas de mala fe. Y lamentablemente la gente a veces no tiene, no tiene, y no voy a pretender tampoco luchar por el sentido del humor. Es un error que uno, no, pero mira, es una bromita, por favor, no, es una bromita. Es una bromita, es humor, mira, es humor. No, así que no, no tengo nada contra nadie, ni nada. De hecho, me cae bien, me cae bien el señor Andrés Manuel López Obrador. Vamos a ver qué pasa, mis queridos amigos, porque definitivamente estamos a las puertas de las inscripciones y ahora es cuando empiezan a moverse las fichas para poder ser candidatos. Esta próxima elección del 2025 es la más esperada. Primero, porque el presidente tendrá un periodo completo. Y segundo, porque la asamblea tendrá un periodo completo. ¿Por qué es atractivo? Porque si Novoa se lanza de candidato, digamos que no gana la presidencia, pero mete asambleístas. Entonces, todo este problema para los partidos hoy fuertes es un tema ahí. Los primeros puestos en Revolución Ciudadana, los primeros puestos en PSC y los primeros puestos en ADN. El resto de partidos, no sé qué podría pasar, pero podrá, sí van a tener representatividad porque el método de Webster da el chance para que entren minorías. Por eso entró Villavicencio. Muy bien, ahí estuvo. Señoras y señores, este sábado 27 de julio, sábado 27 de julio, los espero en el show Nada es Suficiente de Stand Up Comedy. Esta faceta que yo la he proyectado y que nos va bastante bien. El sábado en Guayaquil y el sábado 3 de agosto en Quito. En la Cámara de Comercio y en Guayaquil, el Teatro de las Cámaras, al lado del Hilton Colón. Precios a la venta en pantalla, 20, platea alta o atrás, 25, platea bajo o medio y 30 dólares los asientos VIP. Sin embargo, si usted compra ahora, usted recibe el 20% de descuento por compra anticipada. Es decir, 5 dólares menos en cada boleto que usted ve en pantalla. Escríbanos al 0996522664, 0996522664. Nada es suficiente el show de Stand Up Comedy que lo estamos desarrollando y que está hermoso. Vamos, compra ya.